Voy con la tercera parte del mensaje del Rey David Recuerde que el Rey David, deme un minuto El Rey David cometió un pecado de censar al pueblo De saber cuántos soldados él tenía Cuando los cuentan, la Biblia señala que habían Un millón quinientos setenta mil soldados que sacaban espada Eso no le pareció bien a Dios Porque cada vez que tú y yo contamos lo que tenemos Empezamos a confiar en lo que tenemos, en lo que poseemos Y David, Dios de pastor de oveja Lo saca, Dios lo honra, Dios lo levanta Lo hace Rey, lo protege, lo cuida Entonces siempre su confianza debe ser dependiente de Dios Y a veces te pasa a ti, también a mí me pasa Que queremos saber lo que tenemos Queremos saber cuánta gente tomó Santa Cena Cuánta gente viene a la iglesia Cuánta gente nos ve a través de Facebook Cuánta gente nos ve a través de Youtube Siempre queremos saber Yo escribí acá algo que me gustó lo que escribí Dice, lo que no se cuenta supera la ficción Porque tú no sabes Y eso te debe llenar de expectativas Porque no sabes Lo que sí sabes es buscar a Dios Lo que sí sabes, levantarte temprano por la mañana Orar, lo que tú y yo sí sabemos Es hacer lo que Dios le agrada Pero tú no sabes lo que tienes No sabemos ¿Por qué? Porque dependemos del Señor ¿Amén? Quiero que vayamos a Primera de Crónica Vamos al mensaje de esta noche De esta tarde Primera de Crónica Capítulo 22, versículo 9 Primera de Crónica 22, 5 por favor Primera de Crónica, capítulo 22 Versículo 5 Yo creo que, a ver Más que, tal vez no voy a usar las palabras correctas Para predicar Pero más que mis palabras Interprete mi espíritu ¿Amén? Con esa condición predico esta palabra ¿Están preparados? ¿Sí? Ya Dijo David Salomón mi hijo es muchacho Y tierno de edad Eso significa Mi muchacho no tiene experiencia Y la casa que se ha de edificar a Jehová Ha de ser Número uno Díganlo conmigo Magnífica Número dos Por excelencia Número tres Para renombre Y número cuatro Y honra En toda la tierra Ahora Ahora Díganmigo Ahora Pues yo Le prepararé Lo necesario Y David Antes de su muerte Hizo preparativos En gran En gran abundancia En el corazón de David Estaba a construir un templo Pero no era cualquier templo Era un templo Que tenía cuatro características Por eso la importancia De tener Templos grandes Número uno Ha de ser magnífica O sea que cuando usted Entre a un templo grande Usted debe sentir Temor Santo No tengo nada Con las iglesias pequeñas Nosotros comenzamos Siendo una iglesia pequeña Pero dice Ha de edificar a Jehová Magnífica Excelencia Ahora ¿Por qué magnífica Y excelencia? Primero para renombre Y para honra En toda la tierra O sea que el que venga Del norte Del sur Del oriente Y del occidente Pueda honrar Al Dios Todopoderoso Pueda glorificar Al Dios Todopoderoso Bendecir Al Dios Todopoderoso Pero mi muchacho Dijo No tiene Experiencia Mi muchacho No tiene Experiencia Mi hijo Es de tierna Edad Entonces David Preparó Antes de morir Todo en gran Abundancia Sigamos Llamó Entonces David A Salomón Su hijo Y le mandó Que edificase Casa Jehová Dios de Israel La grandeza Del edificio Ayudaría A los Adoradores A sentir Un santo Pavor Y una Piadosa Reverencia Hacia Dios Le mandó Que edificase Casa Jehová Dios de Israel Se llama Templo De Salomón Pero en el fondo La idea Siempre Fue De su Padre David Y miro Que dice El versículo 7 Y dijo David A Salomón Hijo Mío En mi Corazón Tuve El edificar Templo Al nombre De Jehová Mi Dios Si había Un sueño En el corazón De David Era de Construir Un templo Para Dios David Amaba El lugar Santísimo El lugar De su Presencia Si había Un hombre Que amaba El lugar De su Presencia Era el Rey David Cuando David Huía Por los Montes Huyendo De Saúl Él Anhelaba Estar En la Casa De Jehová Él Anhelaba Buscar A Dios Pero miren Lo que dice El versículo 8 Mas vino A mi Palabra De Jehová Diciendo Tú Has Derramado Mucha Sangre Y Has Hecho Grandes Guerras No Edificarás Casa A mi Nombre Porque Has Derramado Mucha Sangre En la Tierra Delante De Mí Esta Es Una Palabra Que le Está Transmitiendo David A Salomón Entonces David Le dice A Salomón Vino Una Palabra De Jehová A mí Número Uno Has Derramado Mucha Sangre Número Dos Has Hecho Grandes Guerras Número Tres No Edificarás Casa A mi Nombre Porque Has Derramado Mucha Sangre En la Tierra Delante De Mí El Derramamiento De Sangre Aún En Guerras Legítimas Porque David Peleaba Las Batallas De Dios Pero Nos Incapacita Para Construir Un Tempo El Dios De Los Ejércitos El Dios De La Batalla ¿Por qué Se Distancia Ahora Del Guerrero? ¿Qué Significa Tú Has Derramado Mucha Sangre Si Las Batallas Que David Peleó Las Hizo En El Nombre Del Señor Porque El Templo Tiene Un Mandato De Paz Y De Descanso Y Que Por Eso Ha De Construirse Bajo El Signo De La Paz Todos Los Que Queremos Construir Algo Nuestra Base Debemos Ser Gente De Paz Si Si Yo Como Pastor Quiero Construir Un Templo Grande Tengo Que Ser Un Hombre Manso Un Hombre De Paz Porque No Hay Relación Entre La Sangre Y El Templo No Hay Una Relación Entre Guerra Y La Adoración Entonces Entonces El Que Construya El Templo El Que Construya El Construir Algo Para Dios Especialmente El Templo Tiene Que Estar Relacionado Con La Paz Y Dios Le Dijo Tú Eres Un Hombre De Guerra Y Has Derramado Mucha Sangre Quiero Que Pongamos Mateo Capítulo 5 Versículo 5 Mateo Capítulo 5 Versículo 5 Por Favor Quiero Que Lo Pongamos A La Pantalla Bienaventurados Los Manso ¿Sabes Lo Que Significa La Palabra Manso Apacible Eso Significa Ser Manso Apacible Dice Los Apacibles Porque Ellos Recibirán La Tierra Por Edad La Palabra Bienaventurados Significa Dichoso Felices Alegre Los Manso Los Apacible Porque Ellos Recibirán La Tierra Por Heredad La Palabra Manso Apacible Una Persona Que No Conoce A Cristo Podría Ser Impulsiva Llena De Odio Llena De Rencor Llena De Amargura Gruñones Temperamentales Impulsivos Chispitas Pero Al Convertirse A Cristo Jesús Dijo Aprender De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón O Sea Si Hay Algo Que Tú Y Yo Tenemos Que Aprender De Jesús Es Que Él Es Manso Y Humilde De Corazón Cuando Él Estaba En la Cruz Muriendo Por Todos Nosotros Y Todos Estaban Ahí Abajo Él Decía Padre Perdónalos No Sabe Lo Vamos Llegar Por Primer A La Iglesia Bruñones Enojones Peleadores Mil Cosas Pero Cuando El Espíritu Santo Viene Sobre Nosotros Nos Transformamos En Gente Apacible En Gente Mansa No Menso Mansa Gente Gente Que Tiene Una Capacidad De Transformación Por El Poder De Jesucristo No Somos Chispitas Recuerde Que La Vida Está Hecha Para Que Usted Y Yo Estemos Siempre Enojados Siempre Molestos Siempre Las Injusticias Es Para Que Tú Y Yo Nos Enrabiemos Para Que Tú Y Yo Tomemos Decisiones Enrabiados Malas Decisiones Cuando Debemos Ser Apacibles Mansos Esa 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 es la gente que construye ¿Cuánto Dice Conmigo Me cansé De Vivir Me cansé De Pagar Arriendo Aquí Todos Tienen Casa Propia Por lo Que Me Cansé De Pagar Arriendo Porque No Tengo Nada Que Es Mío Entonces Bienaventurados Los Manso O sea Yo puedo Llegar A la Iglesia Terrible Pecador De Pecador Malo De Malo Terrible Una Persona Peleadora Golpeadora Una 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 Persona Que hace Las de Kiko y Caco Pero Cuando Viene A Jesús Se Se Transforma En Una Persona Pasible El Problema Está Que tú Y yo Viniendo A Cristo Sirviendo A Dios Seguimos Siendo Gruñones Peleadores Ahí Está Ahí está El Problema Nunca Vamos A Construir Aunque Sea Un Buen Deseo Oh Quiero Construir Un Templo Para Dios Aunque Sea Un Gran Deseo Aunque Sea Un Deseo Que Nace De Tu Corazón Porque Somos Chispitas ¿Sabes Que Son Chispitas En El Griego Prendimos Con Agua No Dije Prenden Dije Prendimos Prendimos Con Con Agua Y Después Tú Y yo Venimos A la Iglesia Adorar Al Señor Eso Te Incapacita Me Incapacita Para Construcción Para Construir Algo Imagínese Construir Algo Sublime Extraordinario Maravilloso Entonces Por eso Siempre Estoy Entre Tongó Y Los Vilos No Llego A la Serena Solo Tongó Y Los Vilos Porque No Me He Convertido Bien Porque Sigo Siendo Malhumorado Me Quejo Por Todo Me Quejo En La Iglesia Me Quejo En La Casa Me Quejo La Comía Me Quejo La Oficina Me Quejo Me Vivo Quejando Cuando Deberíamos Ser Apacinos Tiernos Pero No Por eso Tú y yo Tenemos Que Aprender De Esta Palabra Bienaventurados Los Mansos Porque Ellos Recibirán Diga Conmigo Voy A Recibir Y Que Voy A Recibir Tierra Por Heredad Y Que Es Heredad Herencia Dios Se La Va Encargar Dios Se Va Encargar En Su Soberanía De Hacerme Llegar Voy A Llegar Un Camino Y Ese Camino Me Va A Otro Camino Y En Ese Camino Está Mi Heredad En Ese Camino Está Mi Heredad Quiero Que Pongamos Mateo 5 9 Mateo 5 9 Estas Son Las Bienaventuranzas Bienaventurados Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Que Cosa Hijo De Dios De Que Dios Del Que Creó Los Cielos Y La Tierra El Mar Y La Fuente De Las Aguas Él Es Dueño De Todo Pero Cuál Es El Precio Pacificadores Y Qué Significa Eso Se Refiere Aquellos Que Intervienen Activamente Para Hacer La Paz Que Buscan La Paz Son Personas Con Con Una Disposición Pacífica Que Le Gusta La Paz Están Peleando Dos Hermanas Pero Él Viene O Ella Viene Y Ella Pone La Paz Hay Problemas En La Familia Pero Son Personas Que Tienen Una Disposición Natural Pacífica Que Aman La Paz David Fue Impedido De Llevar A Cabo Una Construcción Del Templo Porque Había Sido Un Hombre De Guerra Había Derramado Mucha Sangre Y Si Uno Hace Una Encuesta De La Iglesia Evangélica Y Uno Pone Pacificadores Peleadores Cuál Gana Peleadores Somos Peleadores Nosotros No Somos Gente Pacífica Tú Y Yo Somos La Sal De La Tierra Tú Y Yo Somos La Luz Del Mundo Todo Lo Que Pasa En Chile Gran Parte La Responsabilidad La Tiene La Iglesia La Iglesia Chile No Tiene Grandes Iglesias Donde La Gente Puede Haber La Majestuosidad De Dios ¿Por qué? Porque No Cumplimos Con El Requisito De Ser Gente De Paz De Ser Gente Pacificadores Nuestras Comunas Nuestras Poblaciones Están Llenas De Iglesias Pequeñas No Hay Grandes Iglesias ¿Por qué? Porque Somos Peleadores Hablamos Mal De La Otra Iglesia Criticamos Al Otro Criticamos Al Otro Hablamos Mal Siempre Estamos Hablando Mal De Alguien Y eso Me Incapacita De poder Honrar A Dios Con Algo Grande De poder Honrar Con Algo Grande De poder Tener El negocio Más Grande De La Cuadra Es Tu Negocio Y cuando La Gente Llega Dice Que Hermoso Negocio Tiene Es que Yo honro A Dios Entonces Toda la Gente Dice Wow Yo Quiero Ese Dios Yo Quiero Ese Dios Al Dios Que Tú Sirves Al Dios Que Tú Alabas Al Dios Que Te Bendice El Sueño Más Grande David Era Construir Un Templo Dios No Se Lo Permitió Quedó Incapacitado Aún Peleando Las Batallas De Dios Porque No Hay Relación Usted Tiene Que Entender Esto No Hay Relación Entre La Guerra Y El Templo Porque El Templo Tiene Que Haber Paz En El Templo Tiene Que Haber Paz Cuando Yo Era Católico Apostólico Romano Cuando Entrábamos A la Iglesia Católica Entrábamos Así Silencio Solo Mirabo Y Veíamos Los Tremendos Crucíficos Las Tremendas Imágenes Hoy Dios Te ha Traído Para Para Decirte Si Si No Cambias Tu Carácter Siempre Vas A Estar Arriba Y Abajo Más Abajo Que Arriba Porque Es Problema De Carácter Chispita Debes Tener La Capacidad De Guardar Silencio Aún Ante Las Injusticias Sabiendo Sabiendo Que Hay Un Dios Que Lo Ve Todo Porque Ese Que Te Hace Injusticia Es Uno Grande Pero Sobre Ese Grande Hay Otro Más Grande Y Sobre Ese Otro Más Grande Hay Otro Porque Es Dios Todopoderoso Entonces Tú No Te Impacientes O Sea Tú No Te Puedes Impacentar Tú No Tú No Puedes Tú Tienes Que Ser Gente De Paz Que Donde Hay Discordia Donde Tú Entres Tú Entras Con La Paz Donde Tú Entras Entra Con La Paz Con La Paz Del Señor Y La Atmósfera Va A Cambiar Y Todo Va A Cambiar Y Tú Vas Entrar En La Oficina Y Tú Va Y Todo Va Cambiar Tú Y Yo No Solo Tú Yo También Somos Fatalistas Negativos Siempre Hablando Mal Tus Hijos Te Escuchan Y Son Igual Que Tú Y Tu Hija De 12 Años Es Igual Que Tú Y Tú Dices Cállate No Se Calla Porque Tú Tampoco Te Callas Entonces Que Estamos Sembrando Nuestros Hijos Oh Tengo Una Hija Tan Rebelde Tengo Una Hija Tan Difícil Te Te Mirado Tú Como Actúas Es Igual A Ti Cuando Tú Y Yo Nos Convertimos Al Señor La Vida Está Llena De Sin Sabores La Vida Está Llena De Injusticia Insisto La Vida Está Llena De Complejidades Que Tenemos Que Enfrentar A Diarios Pero Te Va A Ayudar Mucho Que Tú Seas Pacificador Y Cuando Tú Veas Una Injusticia Tú Confías En El Señor Tú Estás Construyendo Tú Tienes Heredad Tú Tienes Heredad Diga Conmigo Yo Tengo Heredad Este Terreno Jamás Hubiéramos Podido Comprarlo Y Lo Pagamos En Un Año Imagínense En Un Año Pagamos Este Terreno Cómo Dios Nos Proveyó Cómo Dios Como Dicía David Dios Proveyó Abundantemente A Salomón Cómo Dios Nos Proveyó Abundantemente A Dos Cuadras De Vicuña McKenna Paraero 6 No Estamos En Paraero 12 No Estamos En El 20 No Estamos En El 30 En El Paraero 6 Estamos A 10 15 Minuto De La Alameda Bernardo Higgin Hay que Ser De Paz Si yo Fue Un Peleador Todavía Estoy Arrendando En El Templo Chile Todavía Estoy Arrendando En El Templo Chile Pero Cuando Tú Eres Pacificador Tú Tomas Heredad Ahí En El Paraero 12 De Camino A Lonquén No En El 12 Ahí En El 14 Para Ser Exacto No En El 20 No En El 30 No En El 40 A Llegar A Isla de Maipo No Ahí En Pleno Corazón Tenemos 7 hectáreas Donde Está Construy El Hogar De Niño Cómo Pudimos Lograr Eso Porque Tenemos Heredad Porque Tenemos Una Promesa De Dios Peleador Chispita El Que Me La Hace Me La Paga Y Si Hay Algo Que No Me Me Voy Ajá Todavía Soy Estoy Arrendando En El Nombre Del Señor Predicando En El Nombre Del Señor Pero No Tenemos Nada Y Somos Peleadores Defendemos Derechos Peleamos Las Injusticias Cuando Hay Uno Solo Que Es Justo Y Que Él Conoce Nuestra Causa Que Mejor Que Él Conoce Nuestra Causa Él Conoce Un Lado La Moneda Y Conoce El Otro Lado La Moneda Porque Él Es Juez Por Eso David No Pudo Construir El Templo Porque Dios Le Dijo Tus Manos Están Manchadas De Sangre Y A Veces Mis Manos Están Manchadas De Sangre Cuando Le Mato La Imagen A Otro Pastor Cuando Hablo Mal De Otro Pastor Lo Estoy Matando Le Estoy Matando La Imagen Mis Manos Están Llenando De Sangre De Matarle La Imagen A Otros Porque No Hacen Lo Que Yo Quiero Matar La Imagen Los 40 Años Que Soy Pastor Imagínense Cuanta Gente Ha Hablado Mal De Mi Pero Yo Jamás Me He Defendido Jamás Porque La Biblia Dice Mía Es La Venganza Dice El Señor No Dice Chaparro Tuya Es La Venganza Y Yo Te Voy A Dar Toda Las Herramientas Para Que Te Vengues No Él Dice Mía La Venganza Feña Fernando Y Tengo Que Guardar Silencio Y Callarme Y Tragarme Porque Si Quiero Ser Hijo De Dios Tengo Que Ser Pacificador Si Quiero Ser Hijo De Dios Ahora Si Quiero Ser Un Hijo De Puedo Hacer Cualquier Tontera Y Voy A Defender Mi Imagen Pero Jamás Jamás Yo Predico La Biblia Yo No Puedo Tomar Algunas Cosas De La Biblia Que Me Convienen Las Predico Y Las Que No Me Convienen No Las Predico La Biblia Es Completa De Génesis Apocalipsis Entonces Tenemos Que Tomar Toda La Biblia Tú Y Yo No Podemos Tomar Algo Que A Mi Me Conviene Y A Eso Le Doy Le Doy Le Doy Pero Cuando La Biblia Dice Aprende De Mi Que Soy Manso Y Humilde Corazón Eso No Lo Predico Porque Yo Soy Peleador Entonces No Me Conviene Quieres Conocer Un Predicador Por Lo Que Habla Por Lo Que Dice Ni Siquiera Tienes Que Ser Profeta Para Conocer Un Predicador Cuando Están Escuchando Esta Palabra Yo Almuerzo A la Una Y Veo Las Noticias A la Una Estoy Entre La Una Y Veinte Para La Dos Viendo Asalto Violencia Portonazo Asalto En la Televisión Cuarenta Minutos Solo Destrucción Vea Vea Usted Los Primeros Cuarenta Minutos De Cualquier Canal Entre La Una De La Tarde Cuando Empieza La Noticia Solo Muestran Todo Lo Malo Estoy Estoy Aburrido Después Nos Vamos A la Convención Y Después Digo Oh Qué Bueno Ahora Vienen Noticias Del Mundo Entero Volcanes Que Estallan Dios Mío Todas Las Noticias Solo Lo Malo Las Guerras Países Que Sale Su Gente Miles Y Miles De Personas Con Niñitos Así De Las Manos Sin Saber A dónde Van Sin Saber A dónde Irse Sin Casa Que No Tienen Nada Pero Tienen Que Salir De Sus Países Y Nosotros Estamos Ahí Almorzando Tranquilamente Viendo La Televisión Dios Ha Bendecido A Chile Dios Ha Guardado Nuestra Nación Aunque Han Querido De Una O De Otra Manera Entrar Para Poder Destruir Pero Dios Nos Ha Guardado Dios Nos Ha Ayudado Pero Tenemos Que Estar A La Altura De Ese Dios Por Eso La Oración De Las 6 De La Mañana Mañana Nos Toca Orar A Nosotros A Cristo Túnica Esperanza Desde Las 6 De La Mañana Vamos A Estar Orando La Semana Pasada Le tocó A la Iglesia De Dios A la Iglesia Bautista Estuvieron Orando Hemos Abierto La Radio Porque La Radio Tiene Que Tener Un Hombre Pertenece A La Iglesia Cristo Túnica Esperanza Pero No Es Algo Nuestro Es De La Iglesia Hemos Hido Chispita Ante Las Injusticias Y Hemos Querido Defender Nuestros Intereses Cuando Hay Uno Que Pelea Por Nosotros Hay Uno Que Nos Defiende Hay Uno Que Nos Va A Guardar Y Que Nos Va A Ayudar Volvamos Por Favor A Primera De Crónica Levanten La Mano Con Sinceridad Los Que No Tienen Una Casa O No Han Construido Una Casa Levanten La Mano De Se Llor No No Es Porque No Tengamos Oportunidades Los Los Pacificadores Heredarán Dios Se Las Arreglar Para Ayudarte Como Dios Nos Ayudó Para Este Terreno Dios Hace Extrañas Obra Dios Hace Extrañas Operaciones Pero Tenemos Que Tener Una Vida De Paz De Ser Pacificadores Aunque Hablen Mal De Ti Tú No Te Defiendes Tú Confías En El Señor Volvamos A Primera De Crónica Capítulo 22 Versículo 9 Pero Mire Lo Que Dios Le Dice A David Pero Tenaz Era Un Hijo Le Dice El Cual Será Varón De Qué De Paz Su Papá Era De Guerra Su Papá Peleó Las Batallas Pero Dios Le Dio Una Promesa Y Le Dice Pero Te Van A Hacer Un Hijo Que No Va Ser Igual Que Tú Este Que Te Van Hacer Será Un Hombre De Paz Porque Yo Le Daré Paz De Todos Sus Enemigos Enrededor Yo Le Daré Paz En Todo Su Hábitat Yo Le Voy A Dar Paz Por Tanto Su Nombre Será Salomón Y Nuevamente Se Repite Y Yo Le Daré Paz Y Reposo Sobre Israel En Sus Días Y Salomón En El Hebreo Significa Pacífico Apacible Salomón Significa Paz Y Paz En Hebreo Es Chalom Su Madre Era Bexabet Y Esto Es Raro Porque Es Raro Porque Fue La Mujer Que David Vio Desde El Balcón Y La Hizo Suya Y Mandó A Matar A A Aurías Que Era Su Esposo Y Si Había Un Hombre Fiel Al Ejército Del Rey Y A Joab Era Urias Y De Ese Vientre Van A Ser Un Pacificador O Sea Él Va A Ser Un Hombre De Paz Y Todo Su Alrededor Va A Tener Paz O Sea La Influencia Que Tú Y Yo Tenemos Cuando Somos De Paz Pero Cuando Tú Eres Peleador Cuando Tú Eres Chipita Te Señalan Por eso Andamos Con Currículum De Aquí Para Allá De Allá Para Acá Y De Aquí Para Allá Porque Se Nos Para La Pluma Se Nos Para La Pluma Y Nos Vamos Porque No Somos Pacificadores Te Nacerá Un Hijo Que Será Pacífico Apacible Varón De Paz Yo Le Daré Paz De Todos Sus Enemigos Enrededor Su Nombre Será Salomón Y Yo Le Daré Paz En Sus Días Pacífico Hay Gente En La Familia Donde Están Tomando Once O Están En El Altar De Oración Termina El Altar De Oración Y Ligeritos Empiezan A pelear Entre Ellos Cuando Están Juntos Chispita La Primera Y A vos Que Te Pasa Y Hace Cinco Minutos Estaban Orando Clamando Gimiendo Yo Llegué A Santiago Solo Que Pase El Coro Por Favor Tenía Una Tía Solo Acá Santiago Nadie Me Conocía Pero Había Una Promesa Bien Aventurados Los Pacificadores Ellos Heredarán Y Y Herencia Es Algo Que No Te Cuesta Te La Entregaron Cómo Lo Hace Dios Dios Lo Hace Dios Se La Encarga Cómo Entregarte Algo Que Es Tuyo Porque Eres Una Mujer Pacificadora Eres La Que Pone La Paz En La Familia Eres El Hombre Que Pone La Paz En La Familia Eres El Que Da La Instrucción Eres Sacerdote Es El Que Presenta Los Sacrificios Delante Del Señor No Solo Somos Reyes Para Los Negocios Sino Que Eres El Sacerdote De La Casa El Que Trae La Paz Cuanto Hice Conmigo Me Canse De Pagar Arriendo No Hemos Construido No Sabemos Lo Que Es Construir Algo Ni Siquiera Nuestros Sueños Y De Repente Miramos A Otros Como Construyen Con Que Facilidad Lo Hacen Quiero Terminar Esta Noche Con Con Esta Palabra Tú Tienes Una Heredad ¿Cuál Es El Precio? Chispita No Salomón Pacífico Apacible No Un Estúpido No No Un Menso No Un Hombre Sabio Que Sabe Callar Cuando Tiene Que Callar Y Cuando Ha De Hablar Habla Con Argumentos No Habla Por Hablar Sino Que Tiene Argumentos Razones Suficiente Para Traer La Paz Dios Nos Bendiga Esta Noche Vamos A Construir Cuanto Dicen Amén Vamos A Construir Porque Esta Noche Le Vamos Decir Dios Cámbiame Soy Evangélico No Sé Cuántos Años Vivo En Una Casa De Mi Mamá Y Todos Mis Hermanos Están Esperando Que se Muera Mi Mamá Para Quitar Quitarme La Casa Y Tengo Que Pelear La Pero Esta Noche He Aprendido A Ser Pacífico Voy Voy Por Mi Heredad Voy Por Mi Tierra Voy A Construir Mis Sueños Lo Que Está En Mi Corazón Lo Que Está En Mi Corazón Voy A Construir Y Si Yo No Alcanzo A Hacerlo Me Van A Hacer Un Salomón Pero Yo Lo Voy A Dejarle Todo Preparado En Abundancia Que No Tenga Que Comenzar Mi Hijo De Cero Sino Que Lo Va Dejarle Todo Listo Solo Él Tiene Que Ejecutar Solo Tiene Que Ejecutar Tiene 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 Tiene